Madre misionera En la misión de fortalecer la fe El encuentro con Jesús a través tuyo Tus obispos te aclaman con alegría En medio del dolor y de la desolación Esta iglesia es jubileo siempre en luz Porque es tiempo de gracia, de evangelización Esta casa es escuela y comunión Y cada diosa así celebra tu bienvenida Hoy te recibimos con cantos y marindas Con soles más surcas, con baile y tradición Te damos la mano, de pasable hasta Lucía De Juan Blanco hasta San Juan, es tiempo de bendición Este pueblo mareado, te recibe jubiloso En cada comarca, montañas, cada ciudad Ofrendamos el pan, oración y sacrificio Lo mejor de nuestras sienes, la ilusión del bien común María reina en nuestra patria Reina de la paz Del santuario en Portugal, aquí has llegado Abrazarnos con tu mano y al rezo del rosario Conversión nos has pedido, desde siempre Por un mundo más humano, reparado y renovado Te pedimos, señora de Fátima Por esta patria nuestra, que te venerá Hoy te recibimos con cantos y marindas Con soles más surcas, con baile y tradición Te damos la mano, de pasable hasta Lucía De Juan Blanco hasta San Juan, es tiempo de bendición Este pueblo mareado, te recibe jubiloso En cada comarca, montañas, cada ciudad Ofrendamos el pan, oración y sacrificio Lo mejor de nuestras sienes, la ilusión del bien común Amor por los dos María reina de nuestra patria Reina de la paz 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 Gracias.